Hoy los usuarios están pagando un 24, un 23 y un 22% en lo que corresponde a tasas por alumbrado público. Nosotros entendemos que hay una doble liquidación de estas tasas, ya que por un lado se paga el 8,69 y por otro lado se está abonando este porcentaje establecido por la tributaria municipal. Si bien es cierto que este 8,69 va a componer un 8% que es lo que la empresa le devuelve al municipio como compensación porque no pagan tasas, las empresas distribuidoras de energía no pagan tasas, le devuelve un 8% al municipio en concepto de retribución, de compensación por el uso del espacio en la ciudad de Paraná. Nosotros entendemos que esto es una responsabilidad que la debe asumir la empresa, no los usuarios, entonces creemos que si bien no estaría a nuestro alcance o no es potestad del Consejo Deliberante intervenir precisamente en lo que es el convenio de concesión, ya que lo firmó provincia con adhesión de los municipios, pero si es una potestad nuestra, otorgada por la ley 10.027 y su modificatoria, la de fijar la tributaria, es decir, las tasas que deben abonar los ciudadanos. Entonces entendemos que una medida por lo menos paliativa de esta situación grave que están viviendo los paranaenses producto del aumento de la tarifa eléctrica, sería reducir las tasas municipales e incorporar este 8,69 dentro de lo que sería el 16, el 15 y el 14%, produciendo una disminución en un 8,69 de las tasas municipales, lo cual si bien es cierto no solucionaría el tema porque vuelvo a decir, el mayor peso tiene que ver con el costo de la energía en el mercado eléctrico nacional, pero si por lo menos daría una posibilidad de reducción de esta tasa y abarataría el costo de energía en la ciudad de Paraná. Por lo menos generar el espacio de discusión lo mayor rápido posible, ya que es un tema cruciante, algo que los paranaenses están moviendo a diario y cada día se van multiplicando más las manifestaciones de los ciudadanos en función de lo que ha venido en la tarifa eléctrica que hace que prácticamente imposible cubrirla o pagarla, más aún cuando en estos tiempos el uso de la energía es algo vital para muchos hogares.